¡Ay, ay! ¡Diablo! ¡Sí, caló! ¡Ay, mamacita linda! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Uy, le voy a quitar el chorcito! ¡Y lo voy a ver en calzoncito! ¿Qué onda, Guarumo? Aquí nomás, aquí nomás. Oye, ¿no has visto a Navarrete? Este, no, 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 no. ¿Y al pato? ¿Al pato? ¿Al pato? ¿El que trabaja aquí? ¿Al pato? Mi amigo, mi amigo, le llame. No, ¿y este? Tampoco, tampoco. ¿Y por qué estás tan nervioso? Estoy nervioso, yo, ¿no? ¿Estás estapando? ¿Esto? ¿Cuándo? ¿Estás estapando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es, 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 un maniquí. ¿Un maniquí? Un maniquí. ¿Y tú lo compraste? Sí, lo compramos aquí en la Bulca. Oye, pues te robaron porque está bien gacho. No, a ti te fían. ¿Y para qué lo quieres? ¿Para vender o como para qué? No, no, para que adorne la, 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 la vulcanizadora. Ok, y si es para que adorne, aquí no me gusta. Ponlo de aquel lado, se me hace que se vería mejor. ¿Se te hace que se ve? Sí, claro. O sea, o sea, que lo, lo muevo, dices. Muévelo para allá. Es un maniquí. ¿Un maniquí, verdad? Sí, es un maniquí, ponlo de aquel lado. ¿Cómo quedó? ¿Sabes qué? No me convence. Yo creo que mejor se vería de aquel lado. Sí, de aquel lado. ¿De aquel lado? Sí, lo que pasa es que cuando entre la gente, es lo primero que van a ver. Pues ya, ya. Ándale, pon el maniquí allá. ¿Qué ha pensado? Ándale, pues órale. Bueno, ¿y qué te parece aquí? No me gusta, porque está tapando el letrero donde dice vulca. Y luego en una de esas entra la gente, no ve la llanta donde dice vulca, y se nortean y no saben a dónde entraron. Pues eso, sí. Sí, entonces se me hace que mejor donde la tenías en un principio. Sí, llévatela para allá. Bueno, pues sí. Está mejor. Échale. Sí, pese. ¿Y aquí cómo está? Pensándolo bien, Guarumo. Donde lo pongas de todos modos, a ver bien gacho. ¿Por qué? Yo le veo muchos cachitos buenos. ¿Le vas a ver cachitos buenos o un maniquí, Guarumo? Bueno, pues es que está bien. No hay buen mueble. Es un maniquí. Estamos hablando de un mendigo mono. Y conociéndote, eres de verdad tan enfermo que eres capaz de querer quitarle la ropa. ¿Yo? Sí, claro que sí. Quítale la ropa. Sí, hasta un maniquí le vas a quedar. No, no, no. Ya me voy. Nada más le dices a Navarrete que vine, por favor, ¿ok? No, no, no. Nos vemos. Chiflante. Chiflante. Me estaba acomodándole la camiseta. Te voy a acomodar. Hija de la cegada. Se me está yendo el tiempo. Y tengo que hacerle algo. Antes de que llegue el pato, la voy a emplotar. Yo le digo a Navarrete que viniste, Ingrid. Gracias, pato. No, no. No. Cada one.